¡Suscríbete! 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 Aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida no sé jamás te olvidaré. ¿Quién fue el pintor? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién dibujó la ría de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la liberante de la ciudad de amor? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me dio nacer Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve La, 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 la Aunque me encuentres lejos, mi tierra querida, yo sé que jamás te olvidaré Yo sé que jamás te olvidaré Gracias